ZOMBI VIRTUAL 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 Y BUENAS MIS FELINOS Y FELINAS Estamos aquí en un medio En serio? Si he empezado cuando has dicho eso Siiii Que cabrón soy Ehhh Más que un ZOMBI Parece que es un muerto en vida Bueno, también parece que me estoy giñando Y no me quejo nunca Con eso también Me parece un señor mayor ahí, medio muerto Me ha dado muerto Bueno, la meta, me cuenta Muy buenas mis fieles, estamos aquí en El infinito y darkness O el residente del mal La oscuridad eterna Con las tinieblas eternas Con las tinieblas eternas Eh, directamente porque hay un GIF Donde se ve un muerto Así que perfecto Y tenemos a Claire partida por la mitad De cabeza Pues eso vamos Pobre Claire Ah, es cierto Que pusiste a Claire Que pusiste a Claire Que pusiste la cara partida de Claire Podría haber puesto la sombra Asomándose Que sentido tiene poner a mi gato Si mi gato no sale en la serie No sale ni un gato en la serie Referencia Gatuna Pues vamos a hablar de De la serie de Capcon Es una serie animada Animada, como vais a entender CGI Original de Netflix Original entre comillas Estaba esperando que lo dijera No, no se lo dijera en Netflix Claramente estas Estas series o estas películas en CGI Las lleva Capcon Es más Diría que esto iba a ser una película Pero lo han partido bastante por la mitad Porque... ¿Cuánto duraría siendo película? Pues échale 25 más 25 más 25 Pues échale, casi hora y algo Más o menos lo que suelen durar las demás Ah, una muy larga No, la primera duraba Noventa y algo Casi cien minutos Y todas las demás van por ahí Así que no son muy largas O sea, son hora y algo Prácticamente lo que iba a durar O sea, se nota que esto iba a ser una película Que hubiera quedado igual mejor Como película, no te voy a mentir Pero bueno Bueno, yo me la vi dado del tirón igual Estaba guay Mejor que otra serie Tú te la has visto conmigo Por eso Me la ha visto del tirón Estaba guay Mejor que otras series Sí, pero las series que vayas a decir Aquí no tienen nada que ver No, no lo voy a decir Por eso lo estoy diciendo así Ya, ya, ya Entonces, Daku Yo, como siempre A mí me da igual Pero, ¿cuál es tu opinión? De esta serie O sea, tú de Resident Evil Sabes lo justo De los videojuegos Sabes lo justo Y una amiga Y una amiga Y ya está Y ya está Sabes que hay zombies Que hay un virus Y que no está Mila Jovovich Exacto Y ya está Pero bueno Tendrás alguna opinión, ¿no? De la serie, ¿no? Lógicamente como... La serie en general me ha gustado Ya sabes que mi única pega Es que en algunos momentitos Se nota un poco el bajón de calidad del CGI Como cuando le pegan a uno el tiro Que de repente parecen gráficos de Playstation 2 Eso son cosas de Daku Porque a Daku el CGI le come bastante Entonces... No... Es más que nada en el primer episodio Luego ya no salen más problemas de ese tipo Y luego también tener en cuenta Daku... Daku no sabe del lore Así que no le tengáis en cuenta Si le gusta Si le gusta o no Si le gusta o no Si le gusta o no Sabes lo justo ¿Te has visto cómo va a pasar el Resident Evil 7? ¿Te has visto cómo va a pasar el Resident Evil 3? ¿El Torre Mei? ¿Los spin-off que son canons? No todos eh No todos son canons Bueno... Sé que de los que subiste sí Uno que era en primera persona Sé que era canon Ese sí es canon Y el otro que también es de primera persona También es canon Ese sí Pero... El de Daku El que hice contigo no es canon Ah... Ese ya sé que no Me lo explicaste muchas veces Si... Por si acaso Entonces bueno... Simplemente a ti la serie te ha gustado ¿Por qué te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha gustado? Y... Pues sin más... Eh... Opinión final Eh... La forma de llevar la trama Me ha gustado bastante Ahí en plan De a ver quién es el traidor Quién es en verdad el malo Que me esperaba más En plan... Tiros contra zombies Que trama más política Como al final fue Uh-huh... Sí... Y luego ya... Hay cosas que sí que no lo entiendo Como lo del Tricel S Que ni idea eso Bueno... Pues... Es... Es otra... Es otra organización farmacéutica Por así decirlo Pero... Sale... Creo que salen dos juegos solo O sea... O sea... No es de la saga principal O sea... Pero es canon Porque si sale aquí este es canon Si no... Es canon Es canon O sea... Sale creo que en el Revelation 1 y 2 Si mal no recuerdo Pero... Esos no... O sea... Esos no son... Resident Evil... Yo qué sé... 4, 5, 6... No... Se les llama Revelation Pero sí que son canon Son más canon Más... Eso... Son mucho más canon Que los de la primera persona Bueno... En general Todos esos son canon Menos... El que hicimos el grupal El shooter La gente se sabe del juego No falta explicarlo Ya lo saben Ya dirá alguno Os estáis equivocando El Raccoon... Operation Raccoon City Es el que nos canon decía ¿Cierto? Si... Exacto Exacto Pero bueno... No estamos hablando de si es canon Estamos hablando pues eso Que te va... Que te ha parecido la serie Y nos cuentan Cuenta... O sea... Lo de... Que te ha sorprendido Que hay más política Que otra cosa Si... Me sorprendió eso bastante Porque yo pensaba que sería matar zombies Y zombies Matan... Para... ¿Se oye? Luego las razas Que... Acojonaron bastante Y luego el Tyrant Que bueno... Al final el punto débil Se lo pasaron todos por el forro Y nadie usa el punto débil Para matarlo Es... Es el clásico Yo ya te lo dije Es un cliché De los Resident Evil El cliché de los Resident Evil Es que siempre al final del juego Tiene que haber un punto débil Eh... Pero claro... Si lo ponéis... Aquí no lo explotan el punto débil Aquí lo matan de otras formas Ya... Bueno... Porque es un guiño Es como... Enseñar la foto de... De la pesada de Ashley De Resident Evil 4 Es un guiño No... No aporta más que... No aporta más que el guiño Bueno... Lo de Ashley es más para que... Te des cuenta que está conectado con... Cuando salvaron a la hija del presidente Hombre... Si está con el presidente Ya sabes que es después de... Por eso... Por eso te ponen la foto Para que ubiques mejor El momento en el tiempo Que es la serie No, pero es que tampoco es muy difícil Porque no da falta... No da falta que saliera Ashley tampoco Porque la serie sabes que ya transcurre Después de... De Raccoon City No, lo sabes tú Y... Bueno, a ver... Lo dicen en la serie también, eh Pero Raccoon City son los dos primeros Y luego... Y luego... Tampoco es muy difícil Todo el mundo... Todo el mundo sabe... Es que todo... Esto es de cajón, ¿vale? Que... Leon... Era un policía novato Y si le ves aquí... Ayudando al presidente Eso quiere decir que... Dices, coño, pues... Algún videojuego ya habrá pasado Y en el único sitio donde se le ve ya Con el presidente Es después del 4 Por haber salvado a su hija O sea, tampoco es muy difícil Te adivinar en qué... Ah... Pero así te lo dejan más claro Por si acaso Eso para ti Eso para ti A mí me daba igual Yo ya sabía... Esto está después del 4 Entonces... También lo que sí que me engañaron Fue con el otro malo El... Del submarino El que suelta a las ratas Sí Pensaba que solo buscaba venganza Y al final es que estaba como una regadera Sí, el héroe de Pakistán Sí Sí, bueno... A mí más... Más o menos un poco comodado Creo que las escenas son bastante oscuras Mucho más oscuras que en todas las demás películas La verdad Eh... Esperaba más acción Bueno, a mi parte esperaba más acción No me ha defraudado Pero esperaba un poco más de acción O sea... No es una serie que volviera a ver Como por ejemplo las otras tres películas Las otras tres ya me las vería alguna vez Pero esta no Esta serie no me la volvería a ver Disfrutarla una vez ha sido suficiente Yo supongo que esto es para conectar cosas Para... En otro... Con otros juegos Y futuras series Pero da igual Ningún personaje te ha sobrevivido Eh... Sí... El viejo aquel No, qué viejo Ah... El... Escapa Y ese... Ese tenía pinta de ser peligroso Sí... Tenía bastante influencia y poder Así que... Al final se te escapa el de Tricel Así que esto es para conectarlo con algo También en la tercera película Sobrevió una chica Y llevamos años Y saber dónde está la chica De la película Bueno... O sea... Que se... 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 Según... Según el lore En Resident Evil 9 Esa chica debería ya... Vamos... Tener sus añitos ya Para poder conseguir su venganza Así que... Eh... Lo de las películas y las series No te crees que van a llegar a los videojuegos Así que... Sobre todo... Sobre todo ambientado en la época que está Que era en el 2006 Época de juego Así que... Ya se verá A lo mejor te sacan algunos spin-off de los Revelations Y te sale el tío este Los Revelations son un spin-off en cierta manera Ya de por sí Por eso la continuación de estos El... El Revelations 3 iba a ser el Resident Evil 8 Que se cambió el título Así que... Están tirando muy por delante No muy por detrás Los Revelations son para tirar hacia delante No para atrás, eh Siempre... Bueno... O sea... Siempre viene bien... Siempre viene bien tener algún cabo suelto Para luego conectarlo con algún otro juego O serie o película Con series Pero no... No... O... Pero bueno... Yo lo que te digo... Esto lo han hecho para conectarlo más adelante con alguna cosa Yo opino que no Conociendo como son las películas No conecta... Con casi nada Ninguna película conecta Así que... Ninguna De momento... Tú dales tiempo Nunca se sabe No... Es que la segunda no conecta con la primera Y ni la tercera conecta con la segunda Porque está triunfando la línea principal O sea... Pero es que... Pero es que... A ver... Joder... Es como si me haces un videojuego... Yo que sé... Patata... De Zelda... Vamos a decirlo... Zelda... Y me haces una serie de Zelda... No va a conectar con ningún Zelda... Porque después de todo... Ninguno conecta... Pero bueno... O yo que sé... Me haces un Goz of War... Una serie de Goz of War... La serie no va a conectar... Con el videojuego... Porque... La línea principal es esto... Ningún evento... Es más... Goz of War tiene cómics... Y ningún personaje de los cómics ha salido... En... En... En los videojuegos... Sí... Pero luego... Capcom también ha hecho lo contrario... De poder usar los personajes que son canon en los juegos... Para meterlos en series... Eso sí... Pero... 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 El chico ese de Monster Hunter... Leyendas del... Del gremio... ¿Cuál me has dicho? El nuevo anime... Que te ponen a un personaje de uno de los juegos... Pero no cambiemos de... De... De saga... Cada saga tiene su cosa... Pero es Capcom... No, no, no... Por eso te digo... Nunca se se vea... Pero... 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 Cada saga... Cada saga tiene su cosa... No me puedes... No me puedes combinar Monster Hunter... Con Resident Evil... Son dos cosas muy distintas... Y su universo es muy distinto... Y su continuación... Todavía más distinta... Hicieron sus DLCs... Que vaya mierda de DLCs... Es igual... Eso te lo digo pa' joder... Ah... ¿De cuál? ¿De quién DLCs? ¿No te acuerdas los DLCs horribles de Monster Hunter sobre Resident Evil? Ah... Bueno... Pero ya sabes... Esos son... Los... Gameos... Si te lo decía pa' joder... No... A mí me da igual... Si yo no jugué... No jugué esos DLCs... A mí me da igual... O sea... Pero bueno... A mí me decepcionaron... Porque yo habría esperado que fueran Cazadores Zombies... Pero... Daku... ¿Por qué estamos hablando de Monster Hunter? Ya tuviste tu tiempo con Monster Hunter en la película de Monster Hunter... Ahora no es Toca de Monster Hunter... Estamos hablando de Capcom Resident Evil... No Capcom Monster Hunter... Ya saldrá tu segunda película de Monster Hunter... Y será otra putísima mierda... Y volveremos a hablar de ella... No... Te puedo decir... Ya te saldrá ti otra serie de mierda de Resident Evil... No... Y saldrá... Pues seguramente que salga... O sea... A ver... La de Netflix... Esto... Esto es oro en comparación a lo que saldrá... Bueno... A ver... También tienes las películas... Y no las hizo Netflix... Y no estaba Netflix para cuando salieron... Y son bastante buenas... Para mí... Las películas son mucho mejores que esta serie... Eh... Tiene más acción... No se enrollan tanto... No hay tanta oscuridad... No hay tanta oscuridad... Oye... Esto es más de trama política... Es más... Tú mismo lo dijiste... Cuando dice cierta frase el malo... Dijiste que... Esto conecta con el 6... O sea... Se refiere a lo que pasará en el 6... Sí... Es que a ver... Si no metes cosas... O sea... Que van a pasar en un futuro... Porque... Entonces... A lo mejor lo quisieron hacer... Para conectar cosas... Que no hacía falta... Pero dijeron... Podemos hacer esto... Para conectar cosas... Ya bueno... Pero si me das un... Si me das una trama... Si me das una trama... Que no me aporta nada... Porque ya sé... Lo que me aporta... Pues... No aporta nada... O sea... Sí... Pero si hace que haya gente... Que se interese con el lore... Y... Entra... Yo... Mira... Yo no lo sé... Pero te aseguro que... Dudo mucho que mucha gente haya entrado por... Por la serie... Cuando... De por sí... Yo... Nosotros estamos siendo bastante generosos... Cuando... Por internet... Lo rondan como mediocre... La serie... ¿En serio? Sí... La serie la toma... Sobre todo los fans... La toman como desastrosa... Así que... Y los que no lo son... Lo toman como mediocre... Una serie va mediocre... Somos bastante generosos... Que la estamos poniendo... Normalita... Yo normalita... Tú buena... Yo normalita... Yo... Por debajo de las películas... La trama política... La vi bien... La trama política... Pero sí que voy a decir una verdad... Que... Cuando vas a ver Resident Evil... No te interesa nada la trama... A mí me gustó la trama política... Yo esperaba algo más... Algo más... Y la batalla final... Pues bueno... Pues está decente... Quizás... Lo único flojo... Sí que fue la batalla final... Porque la batalla de las ratas... O la batalla en la Casa Blanca... Fueron mucho mejores... Por ejemplo... Aunque claro... Ya que ibas a hacer... Ya quedaba poco tiempo... Ya era más político que otra cosa... Ya... Ya nada... No... Es una pelea épica ahí... Con el bazooka... Pegando piu piu... Pau... Cosas así... Tiene escenas... Tiene escenas... Más épicas... Las películas... Al final... Que esta serie... A ver... A mí me moló... Lo del misil ahí... Que la ratan con brazos... Y sigue caminando... Como si nada... No era un misil encima... Le había... Le había disparado... Con la francotiradora... A Draco... Ah... Y eso... Me he rayado yo... Si si... Eso me hizo mucha gracia... Le quita el brazo... Y él sigue como si nada... Y dice... Coño... Que luego también... Hay que decir... Hostia... La francotiradora Draco... Es potente... Pero... Es la primera vez... Que veo que hace eso... En un videojuego... Bueno... La transformación... Llevaba pocos minutos... Activa... No te creas... Si en los videojuegos... Llegas al final... La transformación... Lleva poco activa... Y... Son... Duros de ruerar... Quizás... Era una forma más débil... Que los... Los otros Tyrans... Si es otro virus... No tiene nada que ver... Con los otros Tyrans... Porque la... Farmaceótica esta... La tri... No era una mutación... Del virus T... Eh... Pues no me acuerdo... Cuál era... No me acuerdo cuál era el virus... Creo que pusiste... Una T... Y un guión con algo más... Yo digo... No me acuerdo... Cuál era el virus... Que hacía... La otra... La farmacéutica esta... No me acuerdo cuál era... No era la T... Era... Era variante... Pero no era la T... Es que... Es que... Tenía pinta... De que estaban usando... El virus T... Para hacer... A su beneficio... Esta organización... Pero no era la T... Porque los... Los bichos que salen... De esa farmacéutica... Son muy distintos... Por eso digo... No es la T... Pero... Estaban usando... Los anticuerpos del virus T... Y los... Y el tipo S... Se supone... Le mordieron con algo... Tipo el virus T... Tipo S... Si... Los zombies que les atacaron... No eran tipo los del virus T... Debería... No... Porque... Para que dejemos... A ver... Para que dejemos claro... Un zombie... Un zombie original... De Resident Evil... Es uno... Vamos... Que se cae... Se cae solo dando dos pasos... Porque es torpe... Si corre... Ya no es un zombie... Ya no es un virus T... A ver... Se puede abalanzar... Puede parecer que corre... Si... Si da un... Si da un paso rápido... Que también pasa... Pero... No es que... No te corren... O sea... No te hacen esos gestos... Tan balanceados... Si que te pueden hacer... Eh... Como sprint... Que vas andando... Pero... O sea... Vas corriendo... Pero ya está... Ya está... Y demás... O sea... El virus T no es eso... Luego si... Luego te transformas... En un leaker... Con el tiempo... Pero ya... Pero tiene que pasar... Un tiempo bastante... Bastante largo... O mucho... Entonces... Zombies ratas... Pues bueno... Pues hay zombies... Zombies cuervos... Y... O tipo de zombies... Pero bueno... Estoy leyéndolo... Y pone... El virus que causa... El desastre de penamstan... Que es el virus que hemos visto... Es un derivado del virus... Virus progenitor... No sé cuál es... Virus que aparece... Por primera vez... En Resident Evil 5... Convirtiéndose en el origen... De gran parte de los... El... El progenitor es el de Resident Evil 5... Entonces... Es el... Luguroboros... Luguroboros no es... El T... Que yo sepa... Ah... Aquí pone luego... No sé qué... El virus T... Verónica... Sí... Virus T... Verónica... Es... También distinto... Es una... Creo que sí... Es una variante... El T... Podría ser... El progenitor... O el T... Verónica... Igual... Es una combinación de los dos... También puede ser... Ah... Yo diría que es una combinación de los dos... Entonces... No, no... Entonces no es el T... Original... Es una mezcla... Pero bueno... Sin más... Nuestra opinión... Sencillamente... Y no nos vamos a meter mucho más en taquilla... Porque son cuatro... Cuatro episodios tranquilamente... Mucha política... Bueno... Hay que profundizar mucho... La trama política... Está bien... De cómo intentar engañar al presidente... Para crear una guerra... Y así poder seguir con sus experimentos... Eso está bien... Lo único que me hace gracia... Es que... Mencionan demasiado a China... Y un virus... Demasiada casualidad... Que lo saquen... En 2021... Y ya sabemos por qué... Me hace mucha gracia... Pero vale... Pero... Está guay que al final... No es el malo... Los chinos... Es que están intentando... Dejar a los chinos como malos... O sea... Por lo que estamos intentando... Pero hoy en día también... Que tampoco... Que tampoco hay crítica... En ese tema... Vamos a dejarlo... Que no es el vídeo... Hablar de virus reales... Pero bueno... Quitando eso... Política... Poco... Poca acción... Y... Y ya está... No hay ningún personaje... Que os vaya a... Yo diría que... Si hay que mejorar algo... Sería el último episodio... Meterle más acción... A la pelea contra el bicho... Ya está... Y... A los fans de Claire... Pues... Pues... A los baseos... Va a decepcionar... Porque sale... Sale tanto Claire... Como... Como en la pantalla... Que acabo de hacerlo... O sea... Poco y nada... Es más... Me quita... Me quita... Me quita esa Claire... De la serie... Y la serie... Hace igual... Hace lo mismo... Me quitas a Claire... De la serie... Y hace lo mismo... Pero... Como han intentado poner... Como conexiones con cosas... Porque... A mí me está saliendo... En plan teorías... Por aquí... De que se te ha conectado... Con cierta... Juego... Con cierta serie... Y tal... No lo sé... Yo sé que después... Claire... En los juegos... No menciona nada de esto... Ni hace referencia a nada... A ninguno de los juegos... Ya... Entiendo... Porque se les ha ocurrido después... Entiendo que se les puede ocurrir después... Pero... Si ha pasado años... Y Claire no ha hecho nada... Eso quiere decir... Que me sacas a Claire de la ecuación... Y hace lo mismo... Bueno... Yo ya lo he dicho... Esto es un... Como una serie de transición... Por así decirlo... Y para lo que es... Yo creo que está bien... Y Leo tampoco hace nada... Porque... El último juego que sale Leo... Es el Resident Evil 6... Han pasado muchos años ya... Y... No hace nada tampoco... O sea... El presidente... Es más... El presidente... El presidente se muere en el 6... Así que... Es igual... Quizás por eso... La serie se llama así... Porque te están... Te están poniendo lo que se avecina... En el siguiente juego de Resident Evil... Pero estamos hablando de un juego de hace un buen par de años... Ya... O sea... Porque lo hacen al revés... Primero diciendo... Ahora vamos a hacer una peli... Para conectar con esto... Ya... Pero las películas... No hacen referencia a ningún juego... Y tampoco... En ningún juego se habla de ninguna de las películas... Así que... Esto lo han hecho por algo... No voy a decir por qué... Y por eso... Por eso la gente lo está poniendo... Como mediocre... Porque... Tenía que haber sido... Para rellenar huecos... Tenía que haber sido como... Como las películas... Algo independiente... Dentro del universo... Independiente... Que no se relacione con nada... Y ya está... Porque... Al final... Lo único que haces es... Forzarte a meterlo en algún sitio... A hacer guiños... Porque sí... Que eso me parece bien... Pero si me vas a poner... A futuro cosas... Y luego no tiene nada que verlos... Que seguramente habrá una segunda temporada... Algo... Y seguramente esto es para hacer más temporadas... Puede ser... O una película... Te lo he dicho... Esto tiene pinta de ser una conexión con las anteriores pelis... Bueno... Películas y juegos... Y... Para futuras series... No tiene nada que ver con las últimas películas... Lo único... Lo único que está hecho por CG... Y esto... Pero es del mismo mundo... Simplemente... Simplemente... O posiblemente... Lo han hecho para introducir... En alguna futura película o algo... Ya te digo... Ninguna de las tres películas... Se relaciona con ninguna de ellas... Tipo lo que hacen algunos... Animes o series que primero te enseñaron... Pero... Pero tú no tienes que pensar de eso... Tú no tienes que pensar... Capcom no ha hecho eso... Hasta ahora... Si la empieza a hacer... Si la empieza a hacer... Con esta encima... Y esta siendo mediocre... Va a ir por las quejas... Va a hacer más caso a las quejas... De que mejor no vaya por ese camino... Porque va a destrozar la saga... Y la saga ya está... Ya está bastante... Debe probar... Ya está bastante tirando de los hilos... Como quiere... Porque la... Por... Porque... Por historia... La saga tira hilos... Tira que está en un hilo siempre... Solo le falta cagar la Capcom... Para que se rompa el hilo... De la historia... Y entonces es cuando la gente... Dejará de comprar los juegos... Que bueno... Que mucha gente solo los compra por la diversión... No por la historia... Es más... Hoy en día la gente lo dice... Solo juego al juego... Porque se ve bonito... No porque la historia sea interesante... Así que si estás perdiendo ya el público de historia... No hagas series... Porque si... La serie no es un juego... La serie es una historia... Y si ya la historia está cargada... Deben hacer pruebas y cosas... Para ver que funciona y que no... Ya... Ya funciona así el mercado... Pero haz cosas... De... De... A futuro... No me hagas cosas que ya han pasado... Que tienen que pasar... Es más aseguro hacer cosas a pasado... Pues... Ya estás viendo que no... Con Capcom no... O sea... Con Resident Evil no... Pero... Lo primero que vieron ellos es... Vamos a hacerlo a pasado... Que es más seguro... Y hicieron eso... Pues ya ves... Yo entiendo por... Por Raku que no... No sabe de la saga... Entonces... Entiendo que a él le dé un poco igual en ese sentido... Pero yo... No me da... A mí tampoco es que me dé igual... Y me da igual igualmente... Pero... Yo sé como... A ver... ¿Te da igual o no te da igual? Pues a ver... Me da igual en el sentido... De que me da igual lo que hagan... Pero lo que no me da igual... Es que acabe arruinando una saga... Por... Por que le estés haciendo gilipolleces como estas... Entonces... No... Pues a mí me da igual en el sentido... Que hagan lo que quieran... Pero... Si al final Resident Evil... Deja de ser Resident Evil... Por estas historias tontas... Por no hagas estas historias... Que bueno que a mí el 7... Por ejemplo... La historia del 7 y el 8... Tampoco es que me llame mucho la atención... Y es más... El 8 la gente... No lo considera muy Resident Evil... Pero... El nuevo dices... El nuevo... El nuevo acojonaron con los... El nuevo acojonaron con los bebés... Eh... Sí... Pero la historia que no... No he pensado... La historia la gente lo dice... Si... Se llama Resident Evil es por marketing... Y yo con el 7 lo dije... Yo también lo dije... Con el 7 lo dije... El 7 es el de la casita... El de la casita... Sí... Bueno... Ese es más de terror... El 7... El 7 lo llamas de otra manera... Y no pones nada que tenga que ver con Resident Evil... Y haces otra franquicia... Y ya está... Lo que pasa es que lo hicieron porque venden... Pero es como Fast and Furious... Tienes que mantener el nombre... No... No es que tengas que mantener el nombre... El problema es que... Eh... El título de Resident Evil vende... Vende millones... Un título nuevo no vende millones... Pues por eso... Pero el problema es que te cargas un título... Te cargas una saga por eso... Te puedes cargar una saga... Y no es lo mismo una película que un videojuego... No van a... No van a hacerte... No sé... Inventar otro juego... Este... Otra franquicia que esté conectada a Resident Evil... Eso no te lo harán... No, no, no... Yo digo que hagan otra franquicia... Desde cero... Cosa que deberían... Si quieren poder... Deberían hacer eso... No... Si quieren pueden hacerlo... Pero... Ellos piensan... Si lo hacemos... Vamos a vender... No... No... Pues pon Resident Evil... Pon cuatro cosas que tengan que ver con la saga... Y pila para adelante... Que es lo que han hecho en el 8... Por eso la gente dice que... Tiene poco y nada... Pero el 7 y el 8... Ahora hay otro personaje nuevo... Ya no están ni yo... Ni todos estos... Bueno... Hay otro personaje nuevo que... Alerta... Spoiler... 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 Vale... Spoiler... Spoiler... Vale... En Resident Evil 8... En Resident Evil 8... El protagonista se muere... Vale... Spoiler... Vale... La palma... Vale... Ah bien... Ah bien... Spoiler... Así que... La... Se la suprohíbe de su hija... Vale... Spoiler... ¿Eh? Spoiler... ¿Vale? Lo dejo así... Hago así con los brazos también... Spoiler... ¿Vale? Que sí... Que poco duro... Que poco duro... Nazan... Bueno... Ya era un zombie... Se decía... Entonces... Simplemente... Eh... Directamente... Daku... Te ha gustado entonces la serie... ¿No? Sí... Vale... Pues te ha gustado... A mí me parece bien... O sea... Podéis verla... Es algo más de Resident Evil... Pero no os va a volar la cabeza... Quitando eso... Yo termino aquí... Si quieres decir algo más Daku... Cosa tuya... Yo... Que me parece bien la trama... Quizás un poquito más de acción... Pero la trama política ha estado bien... Ya haremos si a Daku le apetece... Cuando veamos las tres películas de CGI... Ya podemos hacer una opinión... Y que la suba Daku a su canal... De las tres películas... Por ejemplo... Y a ver qué opinas de las tres... Igual opinas mejor que esta... O igual incluso esta te parece mal... En comparación de las otras tres... Ya lo veremos... Dentro de aquí a que lo haga... O falta... De aquí a que se vean las tres películas... O sea... Con esto y un bizcocho... Gente... Nos vemos... Hasta el próximo directo... A las 8... Adiós... Adiós... Adiós...